Bienvenidos al show de Automotor Imports, donde le vamos a enseñar una extensión del inventario que tenemos. Recuérdese que tenemos precio económico, buen servicio y calidad. Automotor Imports.com Automotor Imports te dará autos de calidad, servicio de primera clase, excelente financiamiento y la mejor garantía limitada del mercado. 1.200 Base Road, cerca de San Pedro. Llama al 210-240-8575. A un precio económico, Automotor Imports. Hola que tal amigos, habla Leo Correa aquí en Automotor Imports, que te trae los mejores expertos aquí en San Antonio. Hoy tenemos una, tenemos el 2006 GOI Turbo Jetta también, ahorita lo estamos, tiene quemacocos, alguien que anda buscando algo para la familia. Este es el carro para usted, ahorita se está yendo por 10,009. Venga para acá, pregunta, aquí lo puedes llevar para hacer un test drive, te va a gustar, este carrito es para ti. Hola mis amigos, les habla Leo otra vez, aquí estamos aquí en Automotor Imports, en el 1200 Base Road, aquí pueden venir. Ahora tenemos un 2010, 2010 que es un Hyundai, Hyundai Coupe, es el Genesis, el model aquí, quemacocos, está bien bonita, hay que venir para acá para hacerle test drive. Si te va a gustar este carrito, alguien que anda buscando algo deportivo, este es el carro para usted. Vengan aquí, aquí los puedes llamar en 210-368-2890. Aquí puedes hablar y aquí te lo vas a llevar hoy. Hola mis amigos, les habla Leo de Grupo La Calma, también aquí seguimos con las ofertas aquí en Automotor Imports. Para alguien que anda buscando un carrito elegante, este es el carro para usted. Ahorita tenemos el 2004-2004 Mercedes, aquí lo puedes conseguir, aquí en Automotor Imports, 1200 Base Road. Acuérdense que su trabajo es su crédito, su trabajo es su crédito. Aquí nada más venga, pregunta por el gorrito, también tenemos otros empleados ahí, te pueden ayudar.